¡Ahora! ¡Suena! ¡Oh, oh, pa! ¡Ay, ay, ay! Saltadito, saltadito Movinito, movinito ¡Eso es Margarumba! Y la chica de rubio ¡Muy bien! ¡Sí! ¿Dónde está la rubia? La trajita de nada A la chica de caballito mejor ¡Vamos! ¡Ey! Saltadito, saltadito ¡Vamos! Saltadito, saltadito Movinito, movinito Así cantan y así bailan Con los chicos la nueva rumba Así cantan y así bailan Con los chicos la nueva rumba ¡Vamos! ¡Esa es la nueva rumba! ¡La nueva rumba! ¡Para seguir bailando! ¡Ey! Caminando de arriba abajo Pero a la final ya te encontré Caminando de arriba abajo Pero a la final ya te encontré Solo te pido, vinera linda Que no le asimes mi corazón Solo te pido, vinera linda Que no le asimes mi corazón Estamos grabando Hoy en vivo maestro Oye, gracias Hermanos míos La nueva rumba Así que el once y doce de A vosotros nos vemos en cajas ¡Untra vez! ¡Ey! Saltadito, saltadito Movinito, movinito Saltadito, saltadito Movinito, movinito Así cantan y así bailan Con los chicos la nueva rumba Así cantan y así bailan Con los chicos la nueva rumba Por eso a Jesús de la poder Por eso a Jesús de la poder Se partiendo duro, duro Sacando polvos del suelo Sacando papel todo duro Sacando polvos del suelo Tomando tragos del puro Pero sin que borracharnos Tomando tragos del puro Pero sin que borracharnos ¡Várense a los padritos! ¡Várense a los padritos! ¡Várense a Gabriel! ¡Várense a Taña! ¡Tiene Lima! ¡Y la gente bonita aquí no! ¡La gente aquí no! ¡Sí, sí, sí, sí! Caminando de arriba a abajo Pero a la final ya te encontré Caminando de arriba a abajo Pero a la final ya te encontré Solo te pido, mi negra linda Que no lastimes mi corazón Solo te pido, mi negra linda Que no lastimes mi corazón Siguete volviendo, siguete volviendo Siguete volviendo La nueva rumba con sabor ¡A la familia Pilca! ¡A la familia Pilca! ¡A la familia Pilca! ¡A la familia Pilca! ¡A la familia Igaje! ¡Eso! ¡Con mucho sabor! ¡Sí!